Hola que tal a todos, en este video les voy a compartir unas cositas que compre en la tienda de Victoria's Secret y normalmente no hago tantos videos de hauls, una porque no compro tantas cosas y otra porque las veces que compro las cosas nunca les enseño en el video, pero me han estado pidiendo que les haga videos de hauls, por eso quiero compartir con ustedes estas cositas que compre, este suéter que llevo puesto es uno de los que compre y también otras cositas y si te gustaría ver que cositas compre sigue viendo este video, todas las cositas que compre estaban en especial, ahorita esta la venta que se llama semi annual sale que es una venta a la mitad del año y también hacen otra venta creo que en enero, es que compre este, es un suéter que esta muy delgadito y me gusta mucho porque yo lo voy a usar tal vez para dormir, me queda muy bien y siento que no pesa nada, esta como muy comodo, en la cajita de informaciones voy a poner los precios de todas las cositas que compre, estaba 2x40 pero estaba creo el 75% de descuento, casi todas las cosas que compre estaban a ese precio, otro suéter que compre y a mi me gusta mucho usar estos para invierno, yo se que ahorita no es la temporada de esto, pero si vives en un lugar donde todavia esta un poquito de fresco, hace unos dias fui a visitar a mi hermana, ella vive en california y de donde vive ella esta mas fresco de aqui, asi es que si necesitas en veces un suéter para las tardes, pero aqui en Arizona esta haciendo muchisima calor, por eso varias de estas cositas las voy a guardar para invierno, pero este suéter me super encanta tambien, este me gusto mucho porque cuando salgo de bañar siempre me gusta usar un suéter asi que esta livianito y este funciona muy bien para eso, otro suéter que compre es este, hace unos dias que fui a la tienda, este suéter como que le eche el ojo, me encanta, me encanta, pero todavia estaba un poquito mas caro, pero hoy fui y estaba al 75% del descuento por eso lo compre, y dice love, me encanta, otro suéter que compre es este de, que dice pink, estos suéter me gustan muchisimo para invierno, especialmente porque tienen aqui su cierre, sus bolsitas, unas cositas que compre, las voy a estar regalando, por eso ya tengo listo los regalitos para navidad, y los compre ahorita porque estaban al 75% de descuento, estaban bien económicos, tambien compre este suéter que dice pink, que lindo estan, las letras como que resaltan asi, y el color es muy lindo, es como un color como coral, no se si la camara lo capte asi, tambien me compre este suéter, ay creo que es uno de mis suéter favoritos, porque me encanta el color, para invierno me gusta mucho cuando salgo de mañana, tambien me gusta ponerme un suéter de estos, estos suéter me encantan porque nada mas te los pones asi encima de tu ropa, y estas lista para salir de casa, el ultimo suéter que compre fue este, que es un color muy lindo, es como un color moradito, tambien dice pink, todos estos son en las tallas XS y tambien S, las tallas de ahí de Victoria's Secret vienen un poquito mas chicas, yo soy, usualmente soy como letra M, o en vez si es letra R dependiendo, para los suéter si soy letra M, pero este me quedo muy bien y este es XS, y este también es XS y se ve grande, este si me quedo un poquito grandecito, pero asi me gusta para invierno, porque no me gustan estos suéteres que nada mas van por encima, me gustan un poquito asi grandecitos, no me gusta que esten tan apretados, creo esta seria como letra L, en otras tiendas otras cositas que compre son estas, esta bolsa la compre, es como para bolsa de playa, y me encanta porque es transparente, y puedes ver que cositas traes adentro, y lo que me gusta de esta bolsita de playa, es porque trae otra bolsita adentro, y aqui es un color muy lindo, un color rosa, aqui puedes guardar otras cositas, como tu celular, otras cositas que no quieras que se vean en la bolsa, me compre una bolsita para guardarme mi maquillaje, y es un color muy lindo, rosa con blanco, me gusto muchisimo, porque siento que caben bastantes cosas aqui adentro, estan lo largo suficiente para que quepan tus brochitas de maquillaje, y nada mas las cositas basicas, tambien compre estas bolsitas que son como monederos, y me encantan porque estaban muy economicas, y si esta me gusta mucho porque es transparente, y asi puedo ver cuantas moneditas traigo, y no tengo que andar revisando asi toda la bolsita, pero si agarre unas extras, porque pienso regalar unas, ya tengo los regalitos listos para navidad, otra bolsita que compre es esta, y tambien me gusto mucho porque, es como tambien puede ser como para guardar el maquillaje, puedes guardar tus gafas de sol, o cualquier otra cosita, tambien me gusta porque la puedo poner en mi bolsa de playa, y puedo poner, todavia no se que cositas, ah creo un protector solar, cosas de maquillaje, tambien la puedo poner en mi bolso de diario, unas cremas que compre son estas dos, estas de love, dice que te hidrata la piel, esta tambien es hidratante, esta se llama sweet dreams, y las compre porque tambien, yo ya tengo unas cremas que compre de hace poco, pero si estas creo las pienso regalar, a veces hacemos intercambio de regalo en mi trabajo, asi que tal vez vaya esta regalando estas, tambien compre este perfume, este es de manzana y raspberry, y si compre otros, uno se lo regalé a mi hermana, los que compre, tambien compre otras dos cremas, son estas, estas son las body butters, estas me encantan porque te hidratan la piel, esta es la que he estado usando, huele riquisimo, y como no tengo mucho olfato, no sabria decirles muy bien, solo se que huele rico, esto es lo que les puedo decir, esta es toronja y red lily, me gusta mucho porque tiene vitamina E, dice que te deja la piel super suavecita, tambien contiene shea y jojoba, esta es de tropical nights, esta tiene arándanos, fresh berries que si, y esto no seria una compra completa si no hubiera comprado vanices de victoria secret, cuando los mire dije los tengo que comprar, el color que me encanto fue este, este se llama burnis a ongles, 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 me encanto el color, lo probé un poquito en mi uña, y me super encanto, estaban bien economicos, a 2 dolares, estan mas baratos que otros barnices de las tiendas, por eso quise comprarlos, y tal vez les haga unos diseñitos con estos barnices, no se que diseñitos les gustaria ver con estos, con estos barnices, haganmelo saber en los comentarios si tienen cualquier petición, espero que les haya gustado ver este video de haul, de las cositas que les compartí, que compre en la tienda de victoria secret, si les gustaria ver mas videos de haul, haganmelo saber en los comentarios, tambien haganme saber cual producto, si ustedes han comprado cosas en victoria secret, a cual ha sido su perfume favorito, o su crema favorita, haganmelo saber en los comentarios, nos veremos hasta el proximo video, bye!